Buenos días niños, buenos días tía, siempre es importante podernos saludar. Hola en español, good morning en inglés, aloja en hawaiano, hondura en francés, mari mari peyi, mari mari la, y orana en rampa luis, sanzan en romané, todas las mañanas, y en cualquier lugar, los niños del mundo se van a saludar.